Conversamos de inmediato con la congresista de Perú Libre, Margot Palacios. Hemos leído antes el tuit de Vladimir Serrón. Quizás sea bueno volverlo a poner para recordar lo que ha anunciado el líder de ese partido político. Dice, Asamblea Nacional Extraordinaria de Perú Libre concluye no integrar el gabinete ministerial ni asistir a la invitación de la presidenta Dina Boluarte por considerar que la extrema derecha ha consumado un golpe de Estado en el país. El partido se une a las luchas populares. Muy buenas noches, congresista Margot Palacios. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Y bien, para poderte responder a las preguntas. Claro que sí. En principio, el señor Serrón habla de un golpe de Estado perpetrado por la extrema derecha. Pero lo que va quedando claro con el transcurrir de las horas es que el único responsable del golpe o del intento de golpe fue el expresidente Castillo. Nosotros en esta Asamblea Extraordinaria, donde se han reunido todos nuestros secretarios regionales, provinciales y distritales, se ha concluido después de un amplio análisis y debate y es las conclusiones que se ha llegado conjuntamente con la bancada de Perú Libre. Nosotros creemos que toda esta situación ha sido provocada desde el primer momento que Pedro Castillo asume la presidencia por la derecha, porque tenemos que llamarlo así, porque esos son los grupos parlamentarios que pertenecen a una ideología de la derecha que siempre han estado teniendo una oposición y una función obstruccionista a través de sus formas de presentar, en este caso, lo que venía a ser las censuras y las vacancias, las denuncias constitucionales que ha llevado a que se precipite o tome una decisión precipitada. Y esa es mi percepción, hoy el expresidente Pedro Castillo Terrones. Correcto, pero en cualquier caso, lo que hizo Pedro Castillo, el anuncio este de disolver el Congreso, de intervenir la Fiscalía, fue avalado con su voto. Usted votó en contra, mejor dicho, de la vacancia. Es decir, ¿usted estaba de acuerdo con lo que había anunciado Castillo? Mire, creo que hasta el día de hoy sabemos que los hechos anunciados en ese precipitado anuncio no han tenido acciones concretas. Como usted lo ha visto, no ha habido toma del Congreso de la República ni tampoco de ninguna institución del Estado, como si lo hubo en el golpe que dio Alberto Fujimori. Como hemos visto, un cierre del Congreso tomó al Poder Legislativo, tomó al Poder Judicial, a través de las Fuerzas Armadas, una persecución política de aquellos líderes que se oponían en este caso, en ese momento, a ese gobierno de pasto de Alberto Fujimori. De acuerdo, pero permítanme la interrupción, permítanme la interrupción. Si es que esto no avanzó, no se consumó, fue porque las instituciones se opusieron a eso y rechazaron lo que decía el presidente porque era una clara... A ver, un golpe al Estado de Derecho, para ponerlo en esos términos clarísimos. Entonces, ahí hay una responsabilidad directa de quien pretende. Es decir, hubo la intención. Que no se haya producido es precisamente porque la mayoría de las instituciones, si no todas, de manera, a ver, casi como una tras otra, unánime, más las propias fuerzas del orden, defendieron la constitucionalidad, defendieron la constitución. Sus propios ministros, sus propios ministros, están criticando lo que hizo el presidente Castillo y lo responsabilizan de esto y consideran incluso que ha sido un acto de traición. ¿Cómo justificar una cosa así? Porque usted con su voto parece justificar lo que hizo Castillo más allá de que se haya consumado o no. El discurso tal cual, ¿usted lo avala? ¿Usted avala lo que leyó Castillo, lo que dijo, la intención que tenía, al margen de que no se haya consumado? Claro, usted misma lo ha dicho, no se ha consumado, efectivamente, y cuando no hay una consumación de los hechos, ya se encargará, en este caso, el Ministerio Público, de la forma como se tendrá que procesar al expresidente Pedro Castillo. Y creo que, bueno, ahí tenemos, pues, unas instituciones que han respondido de manera democrática y en respeto a la institucionalidad, no han hecho caso, pues, a este llamado. Incluyendo al Congreso que tenía que vacar al presidente, porque ya no podía ser presidente. No sé si entiende usted la dinámica. El Congreso, del que usted forma parte, tenía sí o sí que vacar a Castillo, porque lo que había hecho Castillo era convertirse en un dictador de facto. O usted no cree que merecía esa sanción. Imagínese usted si el Congreso no lo vacaba. Por mucho que las instituciones se pronunciaran en contra, hubiera seguido siendo presidente. Pero era importante que el Congreso votara por la vacancia. Si hablamos sobre cosas concretas, el OVACARO tuvo 110 votos a favor de la vacancia. Yo, dentro de mis convicciones, evaluando y analizando que no hubo acciones concretas, como sí pudimos ver en el año de 1992, creo que no fue la forma que debió de darse la vacancia al presidente de la República. Y estoy en mi derecho. Nadie puede criminalizar mi opinión, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, con esta denuncia constitucional que se hizo por traición a la patria del presidente de la República, donde vimos a un Congreso de la República que pretendía criminalizar la opinión de una persona. Y estamos frente a una situación igual. No hubo acciones concretas. Entonces, de esa manera se tendrá que procesar, sancionar. Yo no soy la que administra la justicia. Y ahí está el Ministerio Público que haga su trabajo y que lo está haciendo. De acuerdo, de acuerdo. Vayamos a otra cosa. ¿Usted coincide con las versiones de que este texto, que él lee el discurso, lo escribió el señor Torres, o en comunión con la señora Betsy Chávez, y le pusieron el texto en frente al presidente? ¿Quién es responsable de ese texto, de ese discurso para usted? Todo el pueblo peruanos sabe que ellos eran las personas muy cercanas al presidente de la República. En este caso, se tendrá que corroborar si efectivamente ellos fueron quienes inducieron al presidente de la República a que pueda dar lectura a ese pronunciamiento, y que obviamente, reitero, a mi criterio, ha sido una decisión precipitada, una decisión no analizada, una decisión que, lamentablemente, pues hoy lo tiene preso al expresidente Pedro Castillo Terrones. ¿Entenderá usted que para ser presidente de un país no se puede tomar decisiones precipitadas, mucho menos si esas acciones precipitadas lo colocan a uno como cabeza de Estado, al margen de la ley? Un comportamiento de esa naturaleza descalifica a la persona para el cargo para el que ha sido elegido. No puede ser presidente de un país alguien que se deja llevar de esa manera, que se deja inducir al delito. Es imposible. Nosotros hemos preparado esta noche, o mejor dicho, Alonso Dávila, reportero de 2022, ha preparado un informe muy interesante con las coincidencias, por ejemplo, de lo que decía en sus discursos Aníbal Torres con las frases, algunas frases leídas por el presidente. De pronto, y se las podemos colocar nuevamente al aire para que usted nos comente al respecto. Vamos a ponerlas. Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Nadie puede limitar el poder soberano, que es el pueblo peruano, como he dicho, el poder soberano. Al extremo, delimitar el poder soberano del pueblo. ¿Comentarios? Bueno, sí, hay varias similitudes. Es un discurso que el señor Aníbal Torres ha usado y, bueno, se ve como una réplica en lo que anunciara el, pues, hoy expresidente Pedro Castillo. Si fuera así, habría sido inducido o habría sido, en este caso, pues, mal asesorado. También tendrán que ellos ser responsables, porque ellos eran quienes asesoraban o él asesoraba al presidente de la República y conjuntamente también con la expremiar, la señora Betsy Chávez. También se tiene que hacer las investigaciones correspondientes y creo que ahí el trabajo del Ministerio Público va a ser crucial en ese sentido. De acuerdo. Al margen de todo ello, ¿por qué no apoyar la gestión de Dina Boluarte? Sí, finalmente Perú Libre llevó a Pedro Castillo y acompañándolo a él en la misma plancha a la señora Boluarte, digamos, siendo consecuentes. ¿Por qué no acompañarla para que haga una mejor gestión a la altura de las circunstancias? ¿Por qué boicotear el gobierno de la vicepresidenta que llevó Perú Libre hasta ese puesto? Aquí no es ningún boicot, es una coherencia mávila. Hay que recordar que la señora Dina Boluarte renunció al partido Perú Libre porque ella señaló que no... Castillo también, Castillo también renunció al partido. Ojo. ...partido político Perú Libre. Entonces yo en mi coherencia política y partidaria ¿cómo puedo avalar a alguien que no comparte mi ideología? Pero, Pedro Castillo renunció... ...partido político Perú Libre. Perdóname la interrupción, congresista. Perdóname, pero Pedro Castillo renunció también al partido. No nos olvidemos. La Emilia Serrón le pide la renuncia y él renuncia. Entonces están del mismo lado, Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ninguno de los dos cumplió tampoco el ideario. Y eso lo criticó Bellido en su momento. Y siempre se lo hemos criticado, particularmente yo siempre se lo he mencionado al expresidente Pedro Castillo, que cumpla las promesas de campaña, que cumple el programa político, que no lo hacía y siempre se le demandaba a ello que cumpla. Y creo que yo he sido una de las críticas de que el presidente Pedro Castillo no cumplía. Pero tampoco yo me iba a sumar a una agenda golpista que desde el inicio de su gobierno tomaron acciones muy claras con el objetivo que hoy en día se ha concretado. Que bien es cierto, el expresidente también colaboró para que hoy día la derecha se vea feliz. Usted lo ha visto el día del pleno del 7 de diciembre, pues, como se regocijaban de alegría, saltaban. Y bueno, lamentablemente las cosas se dieron de esa manera. Pero en relación a la señora Dina Boluarte, siendo ella quien renunciara por no compartir la ideología y en mi coherencia política y partidaria, ¿cómo es que vamos a trabajar con alguien que no coincide, que no tiene, en este caso, similitudes con la ideología del partido que lo llevó a ser vicepresidenta? Que cuando era candidata la enarbolaba el programa político, pero ciega a ser presidenta o vicepresidenta, perdón, con el voto popular, con el programa, con las propuestas del Partido Político Perú Libre. Y ahí se da cuenta recién la señora, pues, que no compartía la ideología, coincidentemente, y hasta yo diría, pues, también, en este caso, muy provechosa para ella. Entonces, dentro de esa coherencia y viendo también a quienes estaría, pues, integrando a este gabinete, un gabinete derechizado, no podríamos nosotros avalar, mucho menos, en este caso, señalar que va a ser, pues, un gobierno en el cual se piense y se trabaje por las grandes mayorías. Muy bien, congresista, le agradezco mucho que haya estado esta noche.